Yo soy Mariano Tidieri, trabajo en INTA San Pedro, en el marco del proyecto regional, estamos haciendo un trabajo con productores de varadero, estamos avanzando en la implementación de buenas prácticas agrícolas, haciendo énfasis en la inocuidad, en el control de residuos de plavicidas, contaminación microbiológica y también de cuidado del medio ambiente a través del uso de indicadores de impacto ambiental. En este trabajo nos acompaña el SENASA y productores que se han animado a mejorar sus prácticas y a someterse a controles para que en el futuro los consumidores puedan conocer cuáles son este tipo de productos que están avanzando hacia la implementación de buenas prácticas. Eliseo, vos sos productor, sos uno de los productores. Sí, yo soy uno de los productores que estamos realizando en Varadero hace cuatro años. Estamos con la ayuda de INTA, estamos muy conformes, aparte, algo nuevo, siempre estamos aprendiendo ahí de cuidar, como dice, o sea, hay una práctica bastante buena en todo eso. Y estamos tratando, siempre tenemos una meta que avanzar más, más allá. Y eso, con la ayuda de ellos, creo que podemos lograrlo. Eso sería todo desde mi parte.